Estamos en este segundo proceso de adopción con este perrito raza Pitbull, quien lo había traído una persona para realizar el proceso de manera responsable al día con los animales, nosotros proteccionistas de acá de la localidad de Suba. Está ahí con su hermanita, quien va a compartir precisamente también con este animadito para toda la vida y en este momento les voy a presentar a los adoptantes. Hola, buenas tardes, queremos adoptar a Oker porque es una buena influencia para toda la familia y para todas las personas que quieren dar mucho cariño y no saben a quién. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge, adoptamos a Oker porque nos gusta el perro, es importante para nosotros, para nuestra familia, la llegada de la casa. Gracias. Bueno, a ustedes gracias por haberle dado la posibilidad a este animalito, el seguimiento en adelante por parte de Alía con los Animales y la responsabilidad también de los adoptantes que acogieron a este animalito. Gracias.